Bueno, bueno, doy gracias a Dios por este momento. Bueno, esta noche tenía ganas de hablar este capítulo que es muy conocido para nosotros. Siempre escuchamos que es la historia que está en Segunda Samuel, Segunda Samuel, capítulo 9. Y le puse un título, Jesús nos llama por un propósito, o Dios nos llama por un propósito. La historia que les voy a contar es una tragedia de un niño lisiado, inválido y un rey que no pudo conciliar el sueño con su amigo Jonatán, el hijo de presunto asesino intelectual, Saúl, del que quería matar, había recordado el pacto que había hecho cuando estaban vivos. Había dicho David algo como diciendo, Jonatán, te prometo que tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán los míos, tu dolor será el mío, tus victorias serán las mías, y mis victorias también serán los tuyos. Así sucesivamente, ¿no? Y la Biblia dice que se unieron más que amigos, eran con hermanos de sangre. El único gran amigo de David es Jonatán. Pero falleció en una batalla, y que ahora David recordó el pacto, y se da cuenta que no ha hecho nada mucho, ¿no? Por su amigo, que la muerte le jugó una mala pasada y arrancó su amigo, y por consecuencia arruinó el pacto. Entonces, acá dice en capítulo 9, de segundo Samuel, dice así, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dijo, Jonatán, quiero hacer algo bueno para esa familia, por amor a mi amigo Jonatán. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba. Siba había servido al antiguo rey, a Saúl, y había permanecido, era parte del antiguo gabinete del reino, y que ahora servía al nuevo rey, a David, por consecuencia era el puente entre los gobiernos. Y Siba podría saber también lo que había pasado en tiempos de Saúl, y que ahora también sabía lo que pasaba en la gestión de David. Y en versículo 2 dice, Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, la cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió tu siervo. Versículo 3 dice, El rey le dijo, No ha quedado nadie, No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, niño inválido, paralítico, huyido y no se podía mover. Versículo 4, Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Siba respondió al rey, Aquí en la casa de Maakir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar es un sitio donde es un sitio de silencio seguido, de incomunicación de los que ya no tienen la luz de aquel que murió en la cruz y no han alcanzado ningún sueño. Pero él no llegó a Lodebar porque fue arrastrado ni nació ahí. Este era un príncipe, como David, porque es el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán. Y entonces, ¿Por qué está en Lodebar este chico, este niño? Dice la Biblia que una mañana hubo una batalla donde murió Saúl el rey y muere su hijo Jonatán. Muere Saúl y muere su heredero inmediato. Es una tragedia, ¿No? Para cualquier rey. Y la nodriza, que sería la niñera quien cuidaba a Mefiboset, quería preservar la vida de este niño y algo ocurrió que transformaría al niño permaneciendo a este sitio en Lodebar por culpa de algo que no vio. Dice la Biblia que la nodriza tropieza y el niño cae de sus brazos. Los tobillos del niño se partieron en la rodada. La nodriza sabía que la vida de este niño cambiaría para siempre. Esa misma mañana Mefiboset pierde su papá, su abuelo y queda lisiado de los pies. Y lo ocultó al niño en este lugar que es Lodebar condenado a vivir en ese sitio por muchos años. Este lugar de olvido porque nadie este porque alguien lo dejó caer que sería la nodriza el que cuidaba. Y muchas veces sentimos también que alguien nos dejó caer ya sea un pastor o algún líder y decimos mis padres me hizo caer me robó lo más preciado que tenía mi inocencia o abandono y cargamos esa herida por muchos años. Jesús en su misericordia nos rescata dijo no me busques en tu pasado estoy en tu presente tu futuro y hago pacto con cada uno. Y Mefiboset se define como perro muerto en los versículos abajo en versículo 8 y Él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? A veces perdemos la batalla y no tenemos más esperanza más el Espíritu Santo entra en lugares más difíciles más el Rey simplemente se acordó de mí se acordó de ti y nos acompaña por distintas situaciones. y me imagino que Mefiboset sentado en la mesa real estando quizás con los hijos del Rey que serían los hijos de David sería Abnón o Salamón Adonías Tamar Absalón Cefatía quizás sentado todos juntos en la mesa donde estaba el Rey dice que sus pies fueron cubiertos de lino así Dios también se le olvida al pecado porque ha sido deshecho por la deshecho por la muerte de Cristo nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo esa es la única manera en que Dios puede perdonar nuestros pecados y dice nunca más acordaré acordaré de sus pecados y sus transgresiones dice en Hebreos 10 17 Cristo está enviando una invitación hoy en día venga a mi mesa de salvación así como está aún si escojo y le daré a comer también versículo capítulo 11 el versículo 18 de Mateo dice venid a mi todos los que están que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar y la diferencia que hace es es la gracia ese mantel de mesa aunque tengamos algunos defectos nos aparecemos iguales en la mesa del rey y nadie ve a menos que lo cuente porque la gracia nos hace parecer santos ungidos nos santifica y cubre las heridas las imperfecciones y nos iguala igualan a príncipes y la la historia continúa en Efiboset tiene la tarea después de traerlos los años de Lodebar y decía yo que que la Biblia también nos dice Jesús que nunca más dice nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones dice la palabra Cristo está enviando una invitación hoy en día que también este que también este gracias también a que la gracia de Jesús sería el mantel este tengamos tengamos así que parezcamos también como como príncipes sentados en la mesa del Señor y que debemos buscar a nuestros enemigos y bendecir bendecirlos buscar a los pobres los incapacitados y a los que se ocultan para bendecirlos debemos bendecir a otros y bendecirlos aún más de lo que se merece bendecir a otros por el bien de alguien más debemos mostrar la misericordia de Dios a los otros y por último en San Juan 3 16 porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna David creyó en Dios hemos visto que Abraham y Moisés creyeron en Dios y Dios le está diciendo también a nosotros crea en mí le salvaré si confía en Jesucristo como su salvador personal ese es su pacto con nosotros hoy en día es nuestra esperanza que usted en este mismo momento acuda al Señor Jesucristo y ponga a él toda su fe y su confianza y él confirmará su pacto con usted y conmigo esto es lo que sentía en mi corazón de de esta noche este de hablar lo que por eso decía que que Dios nos llama por un propósito desde que nacimos tenemos es para que sirvamos digamos por eso nacimos y para un propósito que sería la palabra de enseñar la palabra o hacer obra para el bien y ganar almas para él y eso es lo que sentía en mi corazón también de de que también este necesito necesito también este el apoyo de de quienes este son ustedes mis hermanos y de poder avanzar más adelante confiando en él para que podamos avanzar no importa lo lo difícil la situación queremos también este apoyo en oración a ustedes para que podamos seguir encaminando este camino y nada más que el Señor nos bendiga ricamente amén